Último bloque de ATF como lo habíamos anticipado tanto en los títulos como antes de irnos a la pausa estamos con el técnico de este sorprendente equipo de Aldao. Le vamos a preguntar a Roberto cuáles son las claves para estar constantemente siendo protagonista, para haberse metido en el cuadrangular final del absoluto, para haber ganado su zona que después lo terminó derivando en la final frente a Ferro, final que transmitimos con Canal 4. Bueno, todo eso nos lo va a contar de primera mano su entrenador Roberto Cabral. ¿Cómo le va señor? Bueno, antes que nada, buenas, saludos para todos, gracias por la invitación, muy contento de estar acá. La verdad que sí, estamos transitando un año muy bueno en todo sentido, desde lo numérico hasta deportivo, incorporando cosas, conceptos, metodologías en un club donde viene con muchas ganas de crecer, está creciendo, apunta a seguir creciendo. La verdad que me siento muy cómodo, muy a gusto trabajando en el club del Deportivo Aldao. Y bueno, no es casualidad tampoco que por ahí en la primera rueda no haya ido muy bien y en esta segunda nos encontró hace poquitos días, definiendo una zona, pero bueno, la verdad que disfrutándolo y muy contento. Roberto, es verdad porque ustedes habían sido protagonistas en la primera parte del año, jugaron la final con Ferro en la cancha de Libertad, le costó arrancar después, creo que los primeros partidos, pero rápidamente retomaron el nivel, ¿no? ¿Cuál es el secreto para seguir motivando a los muchachos constantemente? Sí, es verdad como decís, que habíamos hecho un maravilloso apertura donde se nos escapa la final, en un partido único creo que las finales se presentan de esa manera, un poco cerradas, un poco trabadas, Ferro encontró el gol, nosotros no lo pudimos hacer, creo que tuvimos algunas situaciones claras para empatarlo quizás y llevarlo a los penales, lamentablemente nos quedamos con la mano vacía, pero bueno, quiero destacar el acompañamiento de la gente, de los chicos de La Peste Negra, Catriel y toda la banda de los jóvenes que han estado desde el primer partido hasta el último, siempre apoyando en todas las canchas, a los dirigentes, con Juan en la presidencia, bueno, Luciano un poco a la cabeza del fútbol, a la gente que no se ve, que no sale por ahí en la foto, pero están continuamente colaborando, Mariano, Darío, Hernán, las chicas, las mujeres de la cantina, el asador, no me quiero olvidar de nadie porque la verdad que se armó una linda familia, yo creo que de esa manera se puede trabajar tranquilo, cómodo y bueno, después arranca la segunda parte que es el clausura, perdimos algunos puntos donde lo lamentamos al final, que en principio eran, no digo partidos fáciles porque ningún partido fácil ni cómodo ganarlo, sino que podríamos haber quedado con un poquito más en cuanto a lo numérico y bueno, nos encontró con dos puntos abajo en la última fecha, nos presentamos una cancha muy dura con un rival durísimo en todo sentido, pero bueno, salió creo un lindo espectáculo al margen del resultado. Y nos queda el cuadrangular final, que es un montón, estamos muy contentos por eso, nos vamos a preparar de la mejor manera para depositar al club en una nueva final. Después te vuelvo a ese cuadrangular donde Aldao nos va a representar a todos, porque hay tres equipos de Rafaela, Atlético, Esportivo, Ferro y va a estar el Deportivo Aldao, pero quiero preguntarte porque se ha generado un vínculo muy importante con vos y la gente de Aldao, de hecho con cualquier dirigente que hablas no quieren ni que te corras un segundo, creo que ya lo sabés, te hacen sentir muy cómodo, pero quieren que te quedes a vivir en Aldao, ¿cómo estás con esa situación? ¿Por qué se generó eso? La verdad que bueno, como dije anteriormente, yo un agradecido con el club, con los que me abrieron la puerta en su momento, apostaron, era mi primera experiencia como entrenador principal del grupo 1 de Liga Rafalina, en un club donde por ahí los resultados no acompañaban, pero bueno, llegamos con una idea, ni mejor ni peor de lo que había, sino con una idea clara, distinta quizás, por eso digo que agradezco esa oportunidad y bueno, a base de trabajo, con un grupo extraordinario en el cuerpo técnico, muy preparados para cada uno afrontar su tarea, como es el profe Leo, Leo Rodríguez en la parte física, Mario Baumann como ayudante, Román Fesia en lo que es análisis de rendimiento o videoanálisis, Lucas Bonafede, Tula, entrenador arquero, Juan José en la utilería, creo que es un número importante para lo que es la Liga Rafalina trabajar en ese cuerpo técnico, la verdad que me hace sentir muy incómodo y me transmite el cariño, se nota partido tras partido, pero bueno, es lo que digo, me encontré con una familia, con gente de calidad humana excelente, predispuesta en todo momento a colaborar, a dar una mano, a estar en el día a día, dejando sus obligaciones, quizás sus compromisos, pero siempre presente, ni hablar de los jugadores, del grupo humano que tenemos, que solamente hemos incorporado a algunos chicos este año, y la verdad que muy contento porque el vestuario está muy sano, tenemos chicos de mucho recorrido, con mucha jerarquía, mucha experiencia, muchos jóvenes también, en el once inicial cada domingo son cinco o seis chicos nacidos en el club, o criados en el club y después acompañados por estos tres, cuatro, cinco refuerzos, la verdad que muy, muy contento. Roberto, recuerdo una nota que te hice en el Plácido Tita, en el césped, ahí en la cancha de Libertad, vos eras entrenador de la Reserva, y te iba muy bien como entrenador de la Reserva de Libertad, y hablábamos de algún futuro paso a ser entrenador en jefe, no sé si lo imaginabas así, porque tu nombre también ya empezó a pisar fuerte en la Liga, primer paso, primera experiencia tuya como técnico, con lo difícil que es la Liga Rafaelina, con lo competitiva que es, y vos con tu aldado complicándole la vida a todos, te pregunto por vos en lo personal, ¿lo esperabas? ¿Ya te sentías preparado? Imagino que sí, pero ¿esperabas que tan rápido iban a venir los resultados? Porque también ustedes dependen de los resultados a veces, y es ingrato, porque yo sé que laburás muy bien, pero también dependés que la pelotita entre, ¿no? Totalmente. ¿Lo imaginabas tan rápido? Sí, lo esperaba en realidad, lo ansiaba, por suerte se dio, el año pasado, a principio de año, tengo una gran experiencia en formar parte de un cuerpo técnico de Federal A, con Walter, a quien le agradezco público, lo hago continuamente, se lo hice también personalmente. Muy bien preparado está Walter, ¿eh? Muy, muy, muy. Walter Graciosi. Sí, Walter Graciosi, un entrenador muy preparado en todos los detalles, la verdad que me abrió las puertas en su cuerpo técnico, me sentía a gusto, maravilloso, en un club lindo, como esportivo las parejas, y después, bueno, pasan cosas en el medio, yo tengo una nena que va a cumplir ocho años, Lea, y bueno, la distancia si bien es corta, yo estaba donde quería, en un club de fútbol profesional, todas las comodidades, un cuerpo técnico hermoso, y después hay que poner en la balanza algunas cosas en cuanto a lo emocional, porque mi nena, bueno, empezó con que me extrañaba, ya la empecé a pasar mal también, y bueno, prioricé la salud emocional de ella, la mía, y tuve que tomar una decisión y pegué la vuelta. La verdad que fueron meses también de mucho aprendizaje, donde tuve un protagonismo importante, Walter me dio mi lugar también, lo aproveché, lo valoro, se lo agradecí, y después de algunos meses sin actividad, sale lo de Aldao el año pasado, y creo que terminamos el año 2023 también de una manera que esperábamos, y después arrancar el año 2024 con el armado de equipo, donde uno ya es responsable de los jugadores que elige, del modelo de equipo que va a tomar, con los patrones que va a elegir para cada entrenamiento, incorporar una identidad de juego, es un trabajo, la verdad que estamos muy contentos, porque lo pudimos lograr desde la pretemporada, y después obviamente que los resultados acompañan y marcan, pero yo creo que los resultados también van de la mano con todo lo mencionado anteriormente, cuando vos encontrás gente que habla el mismo idioma, que está tirando para el mismo lado, el cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, hinchas, a los padres que en el día de partido hay que poner un auto, que hay que estar, qué es lo que necesitan, la verdad que es una familia, por eso digo que es muy contento con eso, y no es casualidad tampoco que se haya presentado, como se está presentando el año, yo creo que, y el cariño de la gente que te hace llegar, la verdad que es muy importante, me llena el alma, y bueno, me da más ánimo de seguir trabajando, obviamente que uno se prepara para un poco más arriba, yo elegí hacer esto, vivo para esto, vivo de esto, le dedico mucho tiempo a esto, es lo que elijo, ojalá que lo pueda hacer toda la vida, después veremos cómo se va presentando. Y en esto de vivo para esto, vivo de esto, que nos decís, elegiste esto, surgió un rumor este año, que tal vez me sale preguntártelo ahora, que tal vez es un rumor que fue de pasillo, que tiene que ver con tu llegada a Unión, no sé si esto, te reís, pero no sé si fue o no fue, pero viste que Unión cambió de entrenadores, varios, ya lo sabés, antes de la llegada de Marcelo, no sé si fue en la salida de Ferrero, o en la salida de Alomo, que nos llegó a los periodistas, que Unión quería, y había elegido que eras vos, el hombre para reemplazar a uno de estos dos entrenadores, ¿fue así o fue ese rumor de ciudad que se genera? Sí, fue, 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 fue una llegada, una conversación, pero quedó ahí, quedó ahí porque, bueno, yo estaba, estaba con un compromiso ya de antemano, y quedó ahí, la verdad que después no hubo más que eso, sí, existió, fue un sondeo, fue un sondeo, ¿cómo andás Roberto, tenés ganas? Sí, sí, la verdad que me hubiese gustado, creo y confío que en algún momento puede llegar a aparecer esa oportunidad, no, no voy a negar que hubo una conversación, pero bueno, no fue más que eso, la verdad que agradecido también con, con el club por, por haberme tenido en cuenta, pero bueno, yo estoy comprometido con, con el Deportivo Aldado, donde me siento muy cómodo, en un club maravilloso que dije, como, repito lo que, lo que vengo diciendo, y bueno, ojalá que en algún momento se presente y me agarre de otra manera, y pueda afrontar ese desafío, que me encantaría. Igualmente, Robert, me imagino la gente de Aldado también, por más que vos tengas el compromiso con ellos, si te surge algo, como en este caso, de un Federal A, imagino que lo entenderían, no quieren que te vaya, ya lo sé, pero lo entenderían, me imagino, porque es un paso para vos enorme, en tu carrera. Sí, sí, totalmente, es un paso de crecimiento, yo creo que sí, que lo van a entender, pero bueno, ya pasó esa conversación, quedó atrás, ahora Unión tiene un entrenador muy capacitado, que creo que va a sacar esto adelante, no tengo dudas, que le mando un gran abrazo a Marcelo, y bueno, y con el Deportivo, estamos para cosas lindas, estamos para cosas importantes, hoy el club merece estar ahí, en la mesa de los grandes, creo que se lo merece, por cómo viene trabajando, creo que haber podido corregir la metodología de trabajo, de los entrenamientos, nos llevó a ser competitivos, y estar a la altura de la Liga Rafalina, que es muy competitiva, tiene mucho prestigio, tiene equipos muy duros, muy preparados, hay grandes entrenadores, y hoy el Deportivo Aldao, está entre los cuatro mejores, si se quiere el término, para afrontar un cuadrangular, por el absoluto, yo creo que merecidamente, se lo merece el pueblo, el hincha, la gente que está continuamente, con el deporte. ¿Y cómo tiene que ver un entrenador en un club? Yo recuerdo la llegada de Cudelca a Libertad, te acordás perfectamente, la llegada de Fran Darío, Libertad hasta entrenaba, me acuerdo cuando iban a entrenar los jugadores, entrenaban con la camiseta que llegaba el jugador de la casa, Cudelca un día dijo, pero cómo, no hay pecheras amarillas y negras, hasta en eso profesionalizó el fútbol Cudelca, y yo lo veo hoy en Aldao, Roberto, veo que Aldao, vos pasás por la cancha, ahí está más linda, la cancha se está preparando, el escudo hermoso que tienen afuera, el césped lo están cuidando, los vestuarios, da la sensación que es un todo, desde tu llegada, ¿te gusta también mirar eso? Sos de decir, bueno, yo no me centro solo en cómo tienen que jugar los muchachos dentro de la cancha, tratemos de hacer una organización modelo, me imagino que también participás ahí. Sí, la verdad que sí, porque me gusta, de hecho, lo pude llevar adelante en un club que me dio la posibilidad de trabajar acá en Inferiores, hoy me toca también una especie de supervisor o coordinador de Inferiores en el club, donde propusimos también esto, de que los chicos puedan, obviamente que es un costo, tener una remerita, todos, creo que todas la tienen, estamos entrenando en la Inferiores con una remerita del club, todos iguales, en primera y reserva se está haciendo lo mismo, por eso también quiero mencionar a la gente de Inferiores, a Fabio, a las chicas que están continuamente laburando, recaudando o golpeando puertas para llevar adelante el fútbol formativo, que no es fácil porque también tiene sus costos, pero creo que tener un lineamiento de trabajo prolijo lleva a que no solo el resultado aparezca, sino que también se acerquen los chicos del club, y bueno, te empiecen a mirar con otros ojos y copiar el modelo de otros equipos, porque no de primera, y bueno, todo en beneficio colectivo y para que el club esté un poquito más ordenado y prolijo, hay una inversión importante en campo de juego, en indumentaria, infraestructura, creo que el club está creciendo, por eso uno ve el trabajo que por ahí no salen en la foto, como digo siempre, pero hay un montón de gente trabajando y eso está buenísimo, y por eso hoy Aldao está donde está y merecidamente. Bueno, y pasaste por Unión, por Libertad, como jugador, como técnico, y hoy los has dejado atrás, Aldao por encima de Unión y del Deportivo Libertad como representante nuestro, acá de la zona. Hoy estoy en el Deportivo Aldao, estoy muy contento, muy, muy a gusto, repito. Incluso a Libertad le ganaron acá un partido que fue clave, me acuerdo, en cancha de Libertad, que estaban ahí peleando, y después, bueno, el triunfo también en cancha de Aldao. Sí, le ganamos a Libertad acá, tuvimos esos buenos partidos que creo que con buen juego también, con una identidad que los muchachos pudieron recepcionar rápido. jugaron un partidazo acá en Sunchales. Sí, la verdad que en una cancha también dura, un rival importante, nosotros, con nuestra identidad, repito, con nuestra forma, nos presentamos en esta cancha, y lo hemos hecho de buena manera, sacamos adelante un partido duro, donde después lo hemos manejado, y así fue con todos los rivales, distintos los rivales, pero la idea siempre es la misma, por eso llegamos a ganar la zona, creo que merecidamente, invicto, que no es poco, y bueno, después la final, ese saborcito que podíamos haber, nos podíamos haber quedado con algo más, pero bueno. ¿Cómo te acompañó la gente de Aldao? Impresionante, por eso digo que hoy... Qué noche, ¿no? Hoy es el Deportivo Aldao, tiene la prioridad, está primero, y bueno, después veremos, cuando termine el año, donde se empiezan a mover las piezas. Ahora, si llegan a meter el cuadrangular, imagínate el lío que se arma en Aldao, no trabajan en toda la semana. Probablemente. Vamos por eso. Probablemente. Vamos por eso, así que, disfrutando, disfrutando los momentos, porque el fútbol tiene más de lo otro que esta. Sí, tal cual. Tiene momentos ingratos, es verdad, tiene mucho más de lo otro. Yo veo, uno consume fútbol, tiene entrenadores con mucho recorrido, en otro nivel, y pregunta, y cuando va lindo, está lindo, cuando va feo, está solo, por eso también el entrenador tiene que estar, no solamente con los conocimientos, la preparación adecuada para manejar un grupo, un equipo, sino que la cabeza, lo emocional es muy importante, porque ganar, lleva a ganar, está muy lindo, pero en algún momento te toca perder, y a lo mejor agarrás una racha de algunos partidos, que no te toca ni siquiera empatar, y si no estás fuerte de la cabeza, de lo emocional, es duro, es duro porque está solo, a ver, tenés gente que te acompaña, la familia, los amigos, pero estás solo, y empezás a buscar el porqué, en dónde fallamos, dónde estará, qué cambiar, yo creo que, la verdad que aprovecho tener entrenadores en otro nivel, o en otros niveles, y consultar, y también prepararme desde ese lugar. Que es muy difícil, ¿cuántos jugadores tenés en el plantel? 30, 28, 25. En el plantel superior, nosotros entrenamos con chicos de inferiores, que son sexta división, que es la última categoría, de inferiores, en el grupo B, porque inferiores juega el grupo B todavía, y seremos unos 30, ponéle. Bueno, 30 estados de ánimo diferentes tenés, en todos los entrenamientos, o sea, vos estás liderando a 30 personas, es bravo, veía publicaciones de Joaquín, y de algunos de los muchachos, el otro día después del partido, que perdieron con Esportivo, y sin embargo era, todos juntos, vamos, seguimos, esto sigue, la foto del grupo, todo el tiempo, son mensajes esos Roberto, son mensajes de que el equipo está unido, tanto en la victoria como en la derrota. Sí, totalmente, totalmente, yo uso una palabra que es de una filosofía africana, que es Ubuntu, tiene un significado bastante particular, y bastante lindo, que la tomé hace un tiempo, y la llevé al vestuario un día, que habla mucho de, básicamente de, soy porque nosotros somos, el bienestar de uno, depende del bienestar de todos, y, he pegado algunas lágrimas, en el vestuario, y hemos charlado sobre eso, la familia, la unión, lo sano que está el vestuario, creo que, que marca también, y te da tranquilidad, porque tenés jugadores grandes, que acompañan a los chicos, los chicos también se dejan acompañar, entonces, desde ese punto de vista, muy contento, muy conforme, por eso también se dan, se vienen dando más resultados positivos, que los otros, ¿no es cierto? y me quedo con, con una foto que, después del partido de Ferro, donde, nos juntamos para, para, para abrazarnos, y decir cuatro o cinco palabras, después de la final, vamos buscando, a ver si las repasamos por ahí, en Cancha de Libertad tiene que ser, la foto, el grupo, todos abrazados, que nunca dejamos de, de ser eso, de, una, una familia, un grupo que, que tiene claro, lo, lo, lo que quiere, lo que pretende, y tiene clarísimo el objetivo, y, recuerdo que también, la primer, fecha contra Unión, en, en la apertura, antes del partido, se hablaba mucho de, de, de la zona baja, bueno, nosotros, nos propusimos ese día, previo al partido, de, sabíamos que teníamos un equipo competitivo, quizás no, con, no, no tan numérico, pero sí, con jóvenes que, que de a poco pueden ir, eh, integrando el plantel, de hecho lo están haciendo, nos propusimos ser protagonistas, de, de ese torneo, y de todo lo que venía, nos tocó empatar un partido, que lo podíamos haber ganado, como también lo, lo, lo podíamos haber perdido, porque, las imágenes así lo muestran, y a partir de ahí, empezamos, mentalizados, en mirar hacia arriba, y dejar, de lado, un poco lo, lo que era la zona, la zona peligrosa, la zona roja. Ahora, qué bueno, donde me llevaste antes, ya en la parte final de la entrevista, que está muy linda, por eso se extiende, qué bueno, donde me llevaste antes, esto de, de lo que llevaste con Ubuntu, al vestuario, porque me imagino que hoy, los liderazgos sanos, Robert, se construyen también, desde esta charla con el jugador, yo me imagino charlando, de la familia a veces, con el jugador, porque los chicos llegan, y sienten en su, uno se habrá peleado con el hijo, con la hija, con la esposa, habrá tenido un mal día en el laburo, porque los chicos laburan, y vos no solo, tenés que guiarlos, de la cuestión táctica futbolera, ¿te ha pasado, o te está pasando a lo largo del año, de charlar de, de la vida con los muchachos? Sí, 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 y eso está bueno que lo menciones, porque es muy importante, no solamente lo deportivo, sino que después viene lo humano, donde a veces, no, no sabés lo que, lo que está viviendo el jugador, en el día a día, en su laburo, con la novia, con la pareja, con la mujer, con los hijos, y a veces te enterás, y tenés una conversación, te acercás, preguntás, en qué puedes colaborar, en qué puedes, para que se sientan, de alguna manera, contenidos, también se charla con el grupo, con los más grandes, tenemos la posibilidad, el cuerpo técnico, la forma nuestra de trabajar, es por ahí, con los más grandes, hacerlo participar también, pero bueno, después las decisiones, obviamente, las tomamos nosotros, yo a la cabeza del grupo, del cuerpo técnico, pero ahí está el diálogo, el ida y vuelta, ese que también es importantísimo, para mí, yo lo considero muy, muy valioso, en preguntar cómo se sienten, de qué manera están cómodos, entonces también, que el jugador participe, y no sólo en, en comentar, en lo que puede llegar a pasar, o lo que pasó, el día domingo, en un partido, sino que, también entre ellos, che, fíjate que, tal o cual, el jugador, está con este problemita, busquemos la manera, busquemos la forma, y eso, está reflejado también, los días viernes, normalmente se come, el asado, el arroz, el fideo, hay una comida siempre, la verdad que, están todos, ayuda eso, ayuda un montón, ayuda un montón, por suerte, no hemos tenido, demasiados problemas, sí, existen, diferencias, entre una cosa y otra, o entre jugadores, lógico, el vestuario, yo siempre les digo, el vestuario, queda en el vestuario, nosotros, tenemos prohibido, entrar al vestuario, solamente entramos, en los días de partido, el de ellos, el de ellos, durante la semana de ellos, nosotros tenemos que ir, golpear y pedir permiso, esperar el permiso, para entrar, yo creo que ahí se arma, el grupo, y eso nos da a nosotros, una tranquilidad, y para tratar de buscar, el mejor equipo, los días domingos, que ellos, que estén cómodos, que si hay alguna diferencia, dentro del vestuario, se pueda solucionar, se pueda corregir, con los jóvenes también, así que, la verdad que, contento, y bueno, y maravilloso, todo lo que está pasando, el club, que creo que se lo merece, y, y nosotros también, conforme con, con todo, así que, espero no olvidarme de nada, porque la verdad que, está bueno también, que, que el Deportivo Aldao, tenga este espacio, se lo merecen, porque se lo merece, porque, como dije, en un momento de la charla, hay un montón de gente, trabajando, que por ahí no se ve, guste o no guste, gente que, que ama el club, como nuestros clubes, no es cierto, pero bueno, nosotros hablamos, de lo que nos pasa acá, en el Deportivo Aldao, que, que invierte, tiene inferiores, que está invirtiendo también, el semillero, en elementos, en pelotas, en un, en un predio, donde también, eh, es más fácil trabajar, antes era todo, atrás del arco, no sé si, sí, 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 lógico, entonces, eso, eso, eso suma, y también invita, a seguir trabajando, a seguir creciendo, no solamente el club, sino, y, y uno también en lo personal. Tiene mucho que ver este hombre, eh, con, con eso que ustedes nos preguntan, ¿cuál es el secreto de Aldao? Para pelear todo lo que juega, bueno, acá en esta charla, seguramente ustedes, prestandole atención a lo que Roberto cuenta, y, y, y también leyendo lo que hay detrás del entrenador, seguramente allí se van dando cuenta de los porqué de Aldao protagonista. Eh, las últimas, ¿quiénes son esos grandes con los que charla? ¿Joaquín? ¿Huguito Hóngora? Joaquín, Hugo, Oscar, bueno, Osvaldo, Lorenzo, eh, Balti, Baltazar, Lorenzo, bueno, el autoroduto, tiene un sentido, un sentido de pertenencia muy grande, y lo han contagiado, no solamente a los jugadores, también a nosotros, desde que llegamos, nos han hecho sentir, eh, parte de, de, de la familia del club, eh, y el otro día charlábamos sobre esto también, que, que, al margen de los resultados, del buen trabajo, en lo deportivo, que se viene realizando, creo que, eh, acostumbraron a, a un pueblo, a, a que se puede, a que se puede competir, a que se puede estar arriba, en los primeros planos, eh, a que se puede ganar, eh, y que se puede ser competitivo, digno, dentro de un campo de juego, por eso también la gente se acerca, se acercó, y la verdad que eso, tiene mucho que ver, eh, el jugador, el día domingo, nosotros, brindamos herramientas, con, con fundamentos, con, con argumentos, pero después, es el jugador el que contagia a la gente, eh, sobre todo los que tienen sentido de pertenencia, hoy no hay, yo siempre digo que no hay, diferencia entre los refuerzos, y, y los locales, somos todos un grupo, eh, y no han hecho sentir parte de, de la familia del Deportivo al lado, eh, no solamente a los jugadores que han llegado, sino que nosotros también, por eso estamos cómodos trabajando, y, y por eso también, el, el presente que tenemos. Roberto, me encantó, la charla, realmente, eh, perdón que te dije, algunos minutos, y se nos fue más largo, pero la verdad que, merecido, me pone muy contento, el, el año que estás teniendo, y que están teniendo, y ojalá que, que se les dé ahí, porque siempre coronar está, mucho mejor, pero, felicitaciones, es impresionante, lo, lo, lo que han logrado, y vale la pena, visibilizarlo, un saludo enorme, a toda la gente de Aldago, que tanto nos mira. Bueno, ante que nada, eh, como dije, agradecido por, por estar acá, por el espacio, que, creo que el club se lo merece, eh, ojalá que podamos cerrar el, el año, haciendo un gran papel, en esta semifinal, que nos toca, dentro de diez días, eh, y que nos depositen una nueva final, y que podamos pelear el absoluto, creo que tenemos, tenemos equipo, tenemos grupo para, para pelearlo, ojalá que lo podamos coronar, y bueno, después quedará, aquel tercer torneo, Copa Desafío, donde también están los clásicos, de hecho, también, para terminar, eh, le pudimos regalar, eh, el primer clásico, en el grupo uno, al Deportivo Aldao, creo, entiendo que no habían podido, ganarle a sus clásicos rivales, en lo que va delito, con todo lo que se juega, en ese clásico, con todo lo que se juega, la verdad que, también eso tiene un plus, eh, y se lo merece, se lo merecen los chicos, los jugadores, todo el pueblo de Aldao, así que la verdad que, saludos para todos, gracias por acompañar, y que sigan apoyando.